Hola y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os presentamos la gama de colágenos que se llama Collagen Superdose. Es la alternativa a los colágenos en polvo, ya que viene presentado en botellas de 300 ml, haciéndolo muy cómodo de consumir. ¿Para qué sirve Collagen Superdose? Existen tres modelos diferentes dependiendo de las necesidades a cubrir. Collagen Superdose, cabello fuerte. Collagen Superdose articulaciones y Collagen Superdose piel. Empezaremos por Collagen Superdose cabello fuerte, que consiste en una rutina de cuidado para tu cabello. Cuenta con 14 ingredientes en una bebida de colágeno y tiene un agradable sabor a multifrutas. Superdose cabello fuerte favorece el crecimiento del cabello, lo fortalece y nutre el cuero cabelludo desde el interior. Apoya la formación de queratina y colágeno y, por si fuese poco, promueve la salud de piel y de las uñas. Entre sus ingredientes destacan el colágeno hidrolizado marino. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, reconocido como parte de la estructura fundamental que sostiene la piel y ayuda a conservar su firmeza y la elasticidad. También contamos con biotina, pimienta negra bioperin, cobre, queratina hidrolizada, selenio, vitaminas del grupo B3, B5, B6 y muchas más. Otro de sus productos es Collagen Superdose articulaciones, que contiene una mezcla de 15 ingredientes de calidad mezclados en una deliciosa bebida de colágeno sabor manzana-mango. Collagen Superdose articulaciones apoya la salud de huesos y músculos y favorece la formación de colágeno en los huesos y en los cartílagos. Por otro lado, colabora en formación de nuevos tejidos conectivo y reduce el cansancio y la fatiga. Entre sus ingredientes destacan el colágeno hidrolizado, la pimienta negra bioperin, chondroitina, que ésta se produce de forma natural en el cuerpo y es un componente importante del cartílago articular y del líquido sinovial. Pero además tiene extracto de jengibre, glucosamina, ácido hialurónico, L-carnitina, extracto de maca seca, manganeso y vitaminas del grupo B, C y D, entre otros. Todo esto hace que este producto funcione para el soporte muscular, soporte óseo y movilidad articular. Y por último, Collagen Superdose Piel Radiante. Este contiene 10 potentes ingredientes y un delicioso sabor a melocotón. Está formulado para apoyar la formación de colágeno, reforzar las defensas naturales de la piel debido a la presencia de la vitamina E y además da un impulso de inmunidad ya que aporta el 100% de la vitamina C diaria necesaria. Entre sus ingredientes también cuenta con colágeno hidralizado marino, con la biotina, pimienta negra bioperin, aceite de borraja, aceite hialurónico, vitamina B6 y C y mucho más. ¿Cómo se toma Collagen Superdose? Es muy sencillo. En primer lugar, agita la botella y después tomar una cucharada al día o dos para obtener resultados óptimos. Se puede tomar con zumo, con agua o incluso solo. Se recomienda tomarlo una vez al día, mejor siempre en ayunas y durante al menos 30 días. Pero para obtener un resultado óptimo, bébelo durante 3 meses o más. Deseamos que os haya gustado este vídeo y esta nueva gama de colágeno líquido y os esperamos en el próximo vídeo.